Javier Hernández Bonet habló de su retiro y del por qué lo llaman refisal. Bonet no ha aparecido en las transmisiones del Mundial de Qatar 2022 con su equipo de trabajo, pues como director general del Gol Caracol se esperaba que estuviera comentando los partidos más importantes del certamen. Hernández se encuentra hospitalizado en el país árabe debido a que le encontraron cálculos en la vesícula. Pero pese a que el periodista se encuentra en Qatar acompañado de uno de sus hijos, el también periodista Juan Pablo Hernández. Hay parte de su familia que lo espera en casa. Ellas son su esposa, su hija y su mascota Nala. Ella y su esposa Carolina Romero, una productora radial, hace promesas para que todo pase pronto. Lo más difícil para Carolina Romero de ser la esposa de Javier Hernández Bonet no es su mal genio, lo riguroso que es a la hora de ser puntual, la entrega total e incondicional hacia el trabajo, sino lo que dicen de él en redes sociales. Ha perdido amistades por eso. Alguna vez un amigo la llamó y le dijo que le enviaba un mensaje terrible que había encontrado sobre su esposo en redes sociales. Ella inmediatamente cortó la relación. No le interesa echar leña al fuego. Bastante tiene con la preocupación de mantener a su hija lejos de los comentarios de los otros niños de su colegio. Hace poco Sofía, quien ya tiene 14 años, le preguntó. Papá, ¿por qué te dicen refisal? Y él solo se rió. Ha seguido el consejo de terapistas y de su mismo esposo, mantente alejada de redes sociales. Se conocieron hace 20 años, cuando Javier Hernández estaba en su primer matrimonio, el que le dio a sus dos primeros hijos. Ella era una periodista y productora de peso. Era la productora de Darío Arismendi y de Julio Sánchez Cristo. Se conocieron en Caracol. Él la invitaba a almorzar sin importarle que no tuviera tiempo en los mediodías. Se enamoraron, nada que hacer. Tuvieron a Sofía. A diferencia de su primer matrimonio, donde Javier nunca les cambió un pañal a sus dos hijos mayores, Juan Pablo y Alejandra, a Sofía tenía que bañarla. Es que Javier fue papá por primera vez cuando tuvo 19 años. No estaba preparado, aprendió sobre la marcha. A Sofía la tuvo cuando él tenía 51 años. Todo cambia con la edad. Carolina le disputa al periodismo a su esposo. Ella dice que nunca se apaga, es un dínamo que trabaja 24 horas al día. Al principio, cuando sentía que la ira le fluía por su cuerpo, le escribía largas cartas para desahogarse y no entrar en la dinámica de la cantaleta. Cuando terminaba de escribir sus reclamos ella ya estaba sosegada. 10 mundiales completaría Hernández Bonet si los cálculos en la vejiga no se le hubieran atravesado en el camino. Ahora Camila está ansiosa. Junto con Sofía y su mascota Nala esperan verlo entrar por su puerta. Quiere que sea ya. La angustia la consume. Hace poco el periodista fue entrevistado y comentó el tema de su retiro. El planteamiento lo he hecho ya en varias oportunidades y me dicen no es el momento, no es tiempo, no se nota en los estudios desgaste, pero sí yo ya siento como el afán de otras cosas. Yo ya soy pensionado. Yo ya soy pensionado. Y cuando fui y renuncié, dije, bueno, listo, aquí está porque la ley ordena que cuando sale la resolución usted se tiene que ir. Entonces yo fui y renuncié. Entonces lo necesitamos, lo único es que no le vamos a descontar ya la plata a la pensión del salario que teníamos que pagarla. Pero yo creo que sí, en menos de seis meses, un año, yo tengo previsto irme para dedicarme más a Sofía, especialmente a mi niña chiquita y a mis nietos, porque tengo unos nietos maravillosos. Tengo un man que muchas veces no me dice abuelo, sino que me llama y me dice que yo parcero, entonces que vamos a hacer hoy, que es mi amado Federico y Manuela y la hija de Juan Pablo, lo que es, que es una lucha. Javier, simplemente gratitud total por entender que la vida la compartimos para ser felices con los hijos. La vida que hoy llevamos es una vida maravillosa y que agradezco inmensamente porque me da la oportunidad de siempre dar gracias por estar juntos. Sabemos, y eso sobra decir, el talento y el profesionalismo y la pasión con la que trabajas. Y ahí estamos, al ladito, detrás, siempre acompañándote y dándote ánimo siempre porque lo hacemos y ahí estamos por siempre y para siempre. Se espera el pronto regreso del comentarista, a ustedes gracias, hasta pronto.